Un completo escuadrón de seguridad se reunió para garantizar las actividades relacionadas con la tranquilidad, protección y facilidad en los desplazamientos de los viajeros en esta Semana Santa. Inicia la Semana Santa y con ello también el dispositivo de seguridad denominado Semana Santa por la Vida. Una estrategia entre las fuerzas militares, la policía y la alcaldía de Barranca Bermeja con el propósito de brindarles seguridad a todos nuestros visitantes y a las personas que residen en Barranca Bermeja. 1.430 policías trabajarán por la convivencia y la seguridad ciudadana de los cuales 1.202 de ellos son hombres y 228 mujeres de distintas especialidades. Una iniciativa de nuestra Policía Nacional, de nuestro Ejército, donde vamos a realizar todas las actividades de control y prevención en nuestro distrito especial, especialmente en las iglesias, para evitar que todas las personas que llegan, nuestros turistas que llegan a visitar la ciudad, no se les presente ningún caso y se sientan protegidos. 150 uniformados prestarán el servicio de policía en 29 iglesias y templos del departamento, 80 uniformados disponibles en 25 lugares turísticos, 74 más en 3 ejes viales priorizados y 80 uniformados en actividades y 15 más en programas de prevención. Que confíen en su policía, que confíen en su ejército, que vamos a estar día a día, las 24 horas durante esta Semana Santa, que sea una Semana Santa segura, una Semana Santa en paz y sobre todo una Semana Santa por la vida. Semana Santa por la vida es un llamado a la ciudadanía a cuidarse, a respetar la ley, así como a cuidar los lugares que visita y es el compromiso institucional de cuidar la vida y la seguridad para que esta temporada se viva en sana convivencia. Gracias por ver el video.